No, Andrés, no. Tú no simbolizas ni los ideales, ni la soberanía, ni el bienestar. Eres solo un pinche presidente que va que vuela para ser el presidente más pinche de la historia de mi país. ¡Órale! Traigo al pueblo de Trá, carrué, chingar. Traigo al pueblo de Trá, carrué, chingar. Traigo al pueblo de Trá.